Bueno, pues vamos a tocar un tema que le tenemos mucho cariño, que no es nuestro No, no, no es eso, no es eso Nos gusta cambiar de versión a menudo Para que no sepáis lo que vamos a tocar Y no voy a decirme quién es el tema, porque está bastante claro Bueno, no, no está bastante claro, lo diré al final para que no lo sepan Pero bueno, es un tema que les gusta mucho, a ver qué os parece No, no, es un poco de guapo Vamos allá, chete Empezaste en los 70 Un, dos, tres Un, dos, tres, tres, ya se están hundiendo en el cielo Mi jornada llega, es como la jurada Lo que es la celo, se ha hecho ya no hay un lugar Por lo de lo tan oscuro que no hay quien te cueste Son las décadas silencios a la celda Yé, 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 yé No, 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 no Tengo que gustar lo oscuro que ahora ya no hay quien se encuentre Son las décadas y vencieron esta pasada ¡Vale, vacía! ¡Vale, vacía! ¡Vale, vacía! ¡Vale, vacía! ¡Vale! ¡Vale, vacía! ¡Vale, vacía! ¡Vale, vacía!